Linda Y tenerte siempre, siempre Corazón, te quiero más que antes Allá en el cielo Frente a Dios eternamente Volveremos a encontrarnos Para nunca separarnos más libres No tendremos que escondernos Como antes para vernos Por temor al que dirá Creo Allá no valen papeles Ni prejuicio ni más leyes Que el amor de verdad Seremos felices En el cielo allá En la eternidad Todo ese fíbero en la vida Fui feliz porque tenía Tu cariño Casi enloquecí cuando morías No era libre y no podía Ir a verte Abrazarte y besarte No podía Pero sé que pronto He de tenerte Allá en el cielo Frente a Dios Frente a Dios eternamente Volveremos a encontrarnos Para nunca separarnos Para nunca separarnos Más libres No tendremos que escondernos Como antes para vernos Por temor al que dirán Por temor al que dirán En eternidad En eternidad No sueco No tú No 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 CC por Antarctica Films Argentina